Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, porque como sabemos, reinventar el volante era completamente posible, porque la empresa ZF presenta uno que posee un nuevo airbag o bolsa de aire, como quieran decirle, de conductor integrado. Y bueno, el volante ya hace harto tiempo que dejó de ser solamente un aro para controlar la dirección y cada una de las funciones que engloba exigieron reseñarlo completamente. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, hasta hace cuatro décadas atrás, el volante de un automóvil, de un coche, salvo raras excepciones, solo servía para girar la dirección y usar el claxon o bocina, como quieran decirle. De hecho, aún circulan muchos automóviles, muchos coches que solo tienen aquellas dos funciones. Y bueno, desde los años 1980, el volante se transformó en un elemento más de seguridad pasiva al incorporar el airbag del conductor y su diseño cambió completamente. Y bueno, a partir de aquel entonces, la tecnología automotriz empezó, comenzó a avanzar a pasos agigantados y los volantes quedaron llenos de interruptores, así como mandos para los cambios de velocidades. Y últimamente, también mandos ápticos, todo ello en un espacio realmente reducido que hace difícil su diseño tanto técnico como estético. Y bueno, los ingenieros de la marca ZF Lifetech, la filial de la multinacional, de la empresa multinacional alemana, dedicada a los sistemas de seguridad automotriz, acaba de presentar un nuevo volante que abre nuevas posibilidades de futuro para el diseño de este importante elemento de cualquier coche. Y bueno, en un volante de hoy en día, incluso en lo más reciente, toda la parte central queda ocupada por el espacio que necesita la bolsa de aire o herva, como quieran decirle. Y bueno, como sabemos, el volante de ZF posee en la parte central un panel de control totalmente listo, quiero decir, y plano, donde se sitúan los interruptores que en la actualidad van colocados en los extremos del radio central. Esto fue posible ya que la bolsa de aire, o sea, el airbag del conductor, se despliega desde la parte trasera del volante, pasando mediante la mitad superior del aro del mismísimo volante, de atrás hacia adelante, al dejar todo el radio central completamente espejado y libre, los diseñadores pueden instalar en esta zona nuevos mandos y controles, incluso a pantallas que den continuidad visual y técnica a las que se sitúan en el tablero. Y bueno, esta configuración permite también el uso de nuevos materiales y en un futuro la incorporación de nuevos mandos con funcionalidades que hasta el momento no se pensaba que se podían incorporar al volante. Y bueno, con este nuevo concepto permitimos libertad de diseño para los volantes sin comprometer la seguridad. Eso es lo que explica Harald Lotz, quien es el jefe de desarrollo de ZF Lifetech. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.